Música Miles cosas me he inventado Miles cosas pero al modo mío Evitándome así una historia importante Yo no sé presumir ni sentirme muy grande Cuánta gente conocida a mí Cuántos cuentos guardan compañía Pero pienso que aún una historia importante Puede que seas tú, tan solo tú Música Párate un instante Habla claro Como solo sabes tú Dime quién eres tú No me atrevo a liberarme Y mi vida se complica así Cómo te querré Cómo te querré Música Música Párate un instante Párate un instante Habla claro Como solo sabes tú Música 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 ¿Cómo te quieres? ¿Cuánto te quieres? ¿Cómo te quieres? ¿Cuánto te quieres? ¿Cómo te quieres? ¿Cuánto te quieres?